Martín Nervo, el derechazo hasta la mitad de la cancha, corre Mariano González, al piso va Musis, le queda la pelota a Mariano González, va entregando para Guanchope, ahí está Ramón Guanchope Ávila, se viene Ávila, toca centro para Mariano González, al arco, ¡ay! ¡Qué cerquita, qué pasó! ¡Qué arranque señores! Antes del minuto lo tuvo Huracán el remate de Mariano González, me parece que dio en el palo izquierdo, se salvó San Lorenzo, tremendo el arranque. Pero ahí está, los hombres del medio para llegar rápido, Mariano González interceptó, sino que buscar también para otros lados, es una red en la mitad de la cancha donde hay mucha gente muy bien laburada en la previa. Se viene Mariano González, al arco, gol para mí, para mí entró, ahí está el remate otra vez y para mí entró, a simple vista le digo, me dio la sensación que la pelota picó adentro, un remate tremendo, la pidió, yo tuve la sensación que picó adentro, pero estamos un tanto lejos. No entra, ¿no? ¡Qué problema! ¡Qué cosa! A ver, entendamos algo, sale un dineral poner, no entra la pelota, no entra la pelota, claramente no entra la pelota. ¿Sí? Miren el juez de línea donde está parado, muy buena imagen, ¿eh? Tremenda esta imagen. Desde la derecha, con pierna diestra, busca San Lorenzo el primero, el centro de Ceruti, Marcos Díaz, qué pelota se la encontró Marcos Díaz por la especie de un compañero, un compañero suyo no le pegó y lo encontró Marcos Díaz metiendo la mano y hay tarjeta, y hay tarjeta, ahora tiro libre. Sí, para Blanco por mano, la cuarta en San Lorenzo. ¡Qué pelota que hice con la pelota, más entrega para el Pitu Barrito, se desprende Blanco, va la pelota para Cebo Blanco, se viene San Lorenzo en busca del primero, se viene con la pelota, lo va a buscar Villarroel, la toca Blanco, juega hacia atrás para el Pitu, la deja correr para Ortigosa, Ortigosa para el Pitu Barrito, se ha habilitado y está... ¡Gol! 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 De San Lorenzo, Nicolandi, gol de goleador ahí sobre la raya después de un pase magistral de Ortigosa para el Pitu Barrito, que de primera metió en centro, la quisieron sacar, no pudieron y la empujó, el mandamiento de Blandi, en la puerta del arco, no fallarás. San Lorenzo gana el clásico, arriba el ciclón, 1 a 0. Blanco tiene que usar la pierna derecha. Traído San Román, Espinosa la juega nomás para San Román, apertura hacia la derecha, va a sacar el centro San Román, el primer palo, le quedó la pelota, adentro está... ¡Uy, lo que se perdió! No, no, lo que se perdió. Lo que se perdió, Guanchope en el área chica, estaba habilitado, la tijera de Guanchope casi la mete en el ángulo. Increíble el gol que desperdició a Canse, salvó San Lorenzo. Vos sabés que en controlar a Guanchope está uno de los detalles del partido, porque Guanchope no pudo hacer mucho. Miren, está en el medio del área, muy bien marcado. De repente... Un Farini, apertura hacia la derecha para Cerruti, va al Pocho. Se viene Cerruti, lo quiere liquidar San Lorenzo, va al Pocho, Cerruti, amaga. Cerruti, pide el penal. Penal para San Lorenzo, señores, después de la jugada de Cerruti. Le dice, no, pero tiene la mano, pero no la quiere tocar. Para mí es claro penal, antes de la repetición, clarísimo. Penal de Bogado. Bogado quedó entregado, la verdad, sabiendo que se había equivocado. Ahí está, cuando Cerruti toca al medio y la mano del número 26. La verdad. Por Ortigosa, 3, 2, 1. Pego en el travesaño. Pego en el travesaño, el penal de Ortigosa y falló, y todavía. Mientras tanto, otra infracción de Bogado, ¿no? Aquí está perfecto su movimiento. Todos, como patean los penales, siempre Ortigosa. El tema es que se le va un poquito alta. Y el travesaño termina jugando a favor de Marco Díaz. Miren, Marco Díaz ya está entregado. ¿Eh, Marco Díaz? Está tirado a la derecha. Ortigosa decidió todo. Pero el remate se le va un poquito alta.